Tú tenés una pareja no hace mucho, no vamos a detallar. ¿Tú estabas enamorada? Sí, muy enamorada. ¿Es verdad? Claro, muy enamorada. Y le era fiel, y yo era la amante. Y después descubrí que era la tercera. Mira, y votaste, votaste. Ah, pero venga, no, me votó a mí. No, pero... Tú eras la amante y te votaron a ti. ¿Y por qué te votaste? Porque lo descubrí con la otra amante. Se quilló. Ah, se lo ofendido. ¿Qué tal, mis compadres? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. El día de hoy vamos a corroborar cómo la mujer moderna no tiene ningún inconveniente en compartir con otras mujeres a un hombre de alto valor. Y vamos a presentar cuatro videos fundamentales. Uno, la amante le era fiel a un hombre de alto valor y le fueron infiel con una tercera amante. Y la terminaron porque el hombre se ofendió. Segundo, hombre sim confirma que no tiene ningún inconveniente en entregarle todos sus recursos a la mujer. Tercero, mujer ofendiendo al hombre moderno y llamándolo poco viril, buscando ridiculizarlo. Cuarto, mujer menciona que el hombre debe generar dinero de forma legal o ilegal para que pueda mantener a una mujer. La mujer nuevamente confirma que no tiene ningún inconveniente en que el hombre sea infiel. Pero antes de comenzar, mis compadres, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video. Esto va a permitir que este contenido llegue a una mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. Tú tenés una pareja no hace mucho, que no vamos a detallar. ¿Tú estabas enamorada de esa pareja? Sí, muy enamorada. ¿Es verdad? Claro, muy enamorada. Y le era fiel. Y yo era la amante. Y después descubrí que era la tercera. Mira, y votaste, votaste. Ah, pero venga. No, me votó a mí. No, pero... No, 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 no. Espera, espera. Tú eras la amante y te votaron a ti. ¿Y por qué te votaste a ti? Porque lo descubrí con la otra amante. Se quilló. Ah, o sea, lo ofendido. ¿Y tú sabes qué es lo peor? Esa técnica se llama el contraquil. Sí, eso es. Entonces, lo peor es... No me va a dar con esa amore a mí. No. Que cuando uno está enamorado y le hacen esa técnica, uno entra y después anda a uno pidiendo perdón y fue a uno que le pegan cuernos. No, yo estaba dándome con los palos de luz en esos días. Y fue a ti que te engañaste. Y fue a mí que me engañaste. Porque la víctima era yo. Yo fui la engañada porque tú no me dijiste que había otra persona aparte de la esposa. Entonces, ven acá, ¿qué pasó aquí? Pero nada, ¿qué se hace? Y después que pasó, ¿salió a buscarte? Te enseño. Te encribe, te encribe. Te enseño, te enseño, te enseño. Cuidado con la cámara. No, no, no. Lo que no me ve es atrás. Míralo ahí. Pidiendo cacao, ¿síste? Y tú entonces, en modo avión, o sea, como con actitud. Ahora ten actitud. Si fuera en actitud nada más. No te gusta ya ese hombre, ya. Continuamos con la segunda. Mis compas, ¿ustedes qué piensan? Cuando una mujer sabe que es que un hombre tiene una esposa y aún así se involucra actualmente con él, ella tiene algo de culpa o la culpa solamente es del hombre. Póngalo en los comentarios. Aquí tenemos a una mujer que no tiene ningún inconveniente en compartir a un hombre de alto valor. Y las mujeres lo han dicho. Yo prefiero estar con un hombre de alto valor que estar con un hombre mediocre. Prefiero compartir. Y aquí está un claro ejemplo donde seguramente la esposa sabe que este hombre le es infiel. La amante sabe que este hombre le es infiel. Y la tercera amante sabe que este hombre le es infiel. Y seguramente hay muchas mujeres más. Pero en la actualidad las mujeres prefieren compartir a un hombre de alto valor que estar con un hombre mediocre. Y es por eso que en aplicaciones como lo es Tinder, el 100% de las mujeres comparten al 4.5% de los perfiles masculinos dentro de la aplicación. Es decir, todas estas mujeres comparten, se rotan a los mismos hombres. Salen con los mismos hombres y después están llorando, diciendo que las gustearon, pero que era un hombre que no era emocionalmente responsable o comprometido. O todas estas palabras que llegan a inventar para justificar que no, que ya no las volvieron a buscar, que las gustearon. Es que las mujeres te las vas a encontrar interesadas porque tú eres tacaño. Los hombres que producimos y tenemos una mujer que nos atiende, que nos quiere. A nosotros no nos importa darle lo que sea. El dinero va y viene y nadie se lo lleva a la tumba. Pero la felicidad que te da una buena mujer es inigualable. Déjala que me chapee lo mío de ella. Se tenía que decir. Se tenía que decir, mi estimado compa. Ahora, supongamos, tenemos un 100% de matrimonio. De este 100% de matrimonios, el 50% termina en divorcio. El 80% de los divorcios son iniciados por las mujeres. El matrimonio es un contrato que solamente beneficia a la mujer. Y recordemos que la mujer es bastante vengativa. La mujer va a buscar dejarte en la calle sin un solo peso. Aquí tenemos a un hombre que dice, sí, permite que me chapeen, que me saquen todos los recursos. No tengo ningún inconveniente. Pues vamos a ver en un futuro, cuando lo dejen en la calle, sin un solo peso, sin absolutamente nada, si sigue pensando de la misma forma. ¿Es eso? ¿Es esta su forma de pensar? ¿O solamente anda buscando atención y validación femenina para que otras mujeres puedan utilizar tu video para justificar el ser unas mujeres interesadas? Yo no sé, mis compas, aquí solamente no le puedo augurar un buen futuro a este hombre. Sobre todo porque sabemos que la mujer es muy vengativa. Sabemos que la mujer es la única beneficiada en el divorcio. Y pues veamos qué sucede en el futuro con este hombre. A ver si realmente piensa de esa forma. Y si realmente piensa de esta forma, pues mis compas, no creo que tenga, no le veo un futuro bastante, no le auguro un buen futuro a este hombre. Oigan, la crisis de masculinidad en el hombre moderno ya me tiene preocupada. O sea que... Mis compas, se habla mucho de esta crisis de la soledad del hombre. Pero ¿saben qué es lo que está sucediendo, mis compas? Lo que nos está pidiendo el sistema es construir mejores hombres sims para que se puedan hacer cargo de las mujeres, de las madres solteras y de las mujeres que no quieren trabajar. Eso es lo que quiere el sistema que hagamos en convertir, no convertir a los hombres, a convertir a los, a convertir al hombre en un hombre de alto valor. No, 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 no. Agarrar al hombre y convertirlo en un esclavo sims, convertirlo en el mejor sims para que se pueda hacer cargo de las mujeres. Esto es lo que quiere el sistema que hagamos. No porque realmente quiera que el hombre mejore. No, no, eso no quiere. Y aquí claramente podemos entender que nosotros trabajamos en nuestro proyecto de vida para nosotros, no para una mujer, no para brindarle estabilidad a largo plazo, no para que esta mujer pueda divertirse y llevar una vida cómoda a costa nuestra. Y sin tener que invertir absolutamente nada, simplemente por el hecho de ser mujer, se le tiene que otorgar absolutamente todo. No, en la actualidad el hombre ya no se quiere casar, en la actualidad el hombre ya no se quiere comprometer, porque el hombre ya está consciente que el hombre solamente es utilizado por la mujer. Y el hombre ya no quiere esto. Así es que si el hombre comienza a ser un mejor hombre, va a ser lo mismo que hacen los hombres de alto valor. Le va a rotar al mismo, a las mismas mujeres, pero a ninguna le va a entregar el matrimonio, a ninguna de ellas. Pero esto sí le va a doler a la mujer. Esto sí le duele. Porque en la actualidad es lo que hacen. Este pequeño porcentaje de hombres se rota al 100% de las mujeres y a ninguna le entrega el compromiso. A ninguna le entrega el compromiso. Y después tenemos estas mujeres que rebasan los 30, 35 años de edad llorando porque no encuentran un hombre que les entregue un anillo de compromiso que les garantice su estabilidad a largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Enfocarnos en nuestro proyecto de vida, crear nuestro valor social y hacer exactamente lo mismo que hacen estos hombres de alto valor. Rotarnos a las mujeres y no entregarle el compromiso a ninguna. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Porque estas mujeres, eso es lo que quieren. Quieren que el hombre se haga cargo. Quieren que el hombre se haga responsable. Porque la responsabilidad sin autoridad solamente es esclavitud. Quieren a un hombre esclavo. Eso es lo que quieren. A un hombre que le entregue todos sus recursos sin que ellas hagan absolutamente nada. Y claramente nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hacen los hombres de alto valor. Vamos a rotarnos a las mujeres. No nos vamos a comprometer con ninguna. Y claramente, pues, en el momento en el que decidamos formar una familia, lo vamos a hacer con una mujer que realmente valga la pena. Que traiga cosas a la mesa. Eso es lo que vamos a hacer. Los hombres, hombres, entre comillas, porque esto no es un hombre, esto es un pseudo-hombre. Y las mujeres, ¿qué hacen, mis compas? ¿Qué traen a la mesa? Hablan de pseudo-hombres, de hombres y empiezan a distorsionar la palabra hombre para degradar al hombre. Pero, ¿qué están haciendo las mujeres? Tenía una buena pregunta. ¿Qué están haciendo las mujeres para ser más mujeres? Porque ahorita no tenemos mujeres. Solamente tenemos mujeres interesadas. Eso es lo que tenemos. Bueno, mujeres interesadas o mujeres que ya han trabajado muy fuerte en convertirse en el hombre con el que les gustaría casarse. Tenemos esos dos tipos de mujeres. Bueno, un tercero, las feministas. Esas son las opciones que tenemos en la actualidad. Claramente hay mujeres buenas que valen mucho la pena. Claro que las hay. Pero este es el porcentaje de mujeres buenas que hay allá afuera. Que valen la pena. ¿Qué tipo de preguntas en los comentarios? Dios mío. Esto solo confirma una cosa. Esto solo confirma un dato científico real. Y es que el hombre moderno no produce testosterona. No la está produciendo. Por eso el hombre moderno es lo que la naturaleza es hecho como hombre. Es mitad hombre. Es como una... Está emasculando al hombre. Esto es un tipo de agresión. Emascular al hombre. Lo está emasculando. Y alguien le dice algo. ¿Alguien le tumba el video a esta mujer? No. Porque es mujer. Pero si lo hiciera un hombre, no tardaría ni cinco minutos ese video arriba, en la plataforma. Otra mujer, pero con una salchicha entre las piernas. Eso es el hombre moderno. No produce testosterona. Y la umbría en el hombre la determina la testosterona. Mientras más testosterona produzca un hombre, más masculino es. Esto es un dato científico real. Y por la adicción a la pornografía y a la paja. Ustedes no sabían eso. Princesos modernos en cada paja desperdician testosterona y se hacen más débiles. Por el estilo de vida sedentario del hombre moderno y por las dietas veganas. Bueno, esas dietas ridículas de ahora. El hombre está dejando de producir testosterona y es un dato real. Es un dato real. La testosterona se está disminuyendo peligrosamente en el hombre. Adiós, patriarcado. Adiós. No, pero ellas no quieren terminar con el patriarcado. Porque el patriarcado lo único que hace es beneficiarla. Porque ellas no están dispuestas a hacer el trabajo duro que hacen los hombres. No, 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 no. Quieren igualdad, pero solamente en los trabajos donde tienen posiciones importantes. Pero en los trabajos peligrosos deja que ellos se maten. Deja que ellos pierdan la vida. Porque las mujeres no se quieren ensuciar las manos. Quieren igualdad, pero solamente bajo ciertas circunstancias. En cosas que las beneficien. Pero claramente a ustedes este supuesto patriarcado en el que solamente existe el hombre que ha sido esclavizado por la mujer. Las beneficia a usted. Esto es falta de virilidad en el hombre. Hacer este tipo de pregunta es falta de virilidad. Mira, cuando el hombre producía, pues obvio tú no, pero cuando el hombre producía testosterona, el hombre era intrépido por naturaleza. Por eso el hombre iba a la guerra, por eso el hombre era cazador, pescador, hacía todos los trabajos de fuerza, de peso y de riesgo. Y por eso el hombre vive mucho menos que la mujer. Porque el hombre es más intrépido y entonces se arriesga más que la mujer. Y además el hombre tenía mucho más, mucho más deseo sexual que la mujer. Mucho, pero mucho más. Veinte veces más deseo sexual que la mujer. Y por eso él tenía que conquistar a la mujer. Y una de las formas de conquistar a la mujer era siendo proveedor. Pero obvio tú ya no producías. El hombre se vuelve proveedor cuando está casado y ya tiene un hijo. Y la mujer no puede ir a trabajar. Esta parte de que el hombre es proveedor en la primera cita es una completa falacia creada por la mujer para obtener cosas gratis. O ir a lugares que ella no podría pagar. Y claramente lo consiguen con hombres sims. Hombres que piensan que regalando sus recursos, atención y validación, van a poder conseguir algo de la mujer. Sabemos que es. Sabemos que es esta parte sexual. Pero esta mujer no se lo va a dar a este hombre sim, que le da todo. Se lo va a dar al Chad. Este hombre que no trae absolutamente nada a la mesa. Pusas testosterona, entonces. Ni instinto de cazador tienes para conquistar. Ay, amigo, llámalo como quieras. Llámalo como quieras. Llámalo venderse al mejor postor. Llámalo como quieras. Pero por supuesto que si yo tengo varias opciones voy a elegir a la mejor opción posible. Es que es lógica. Es lógica, pendejos. ¿A quién va a elegir a la peor opción? Y es lógico que nosotros, cuando lleguemos a esta parte de ser hombres de alto valor, cuando lleguemos a ver los resultados de nuestro trabajo, vamos a tener acceso a la dulcería o a la heladería. Vamos a probar todos los sabores, absolutamente todos. No le vamos a entregar el compromiso a ninguno de esos sabores, porque claramente nos tomó 35, 40 años de nuestra vida llegar a ese lugar. Y vamos a probar todos los sabores y no nos vamos a comprometer con ninguno de ellos. Pero esto te va a perjudicar a ti, porque tú estás buscando a un hombre que te mantenga. Ahora, ahorita hablas de ser un hombre proveedor, pero apenas en la primera cita ya estás hablando de que el hombre es proveedor o el hombre se vuelve proveedor cuando ya está casado, ya tiene a su esposa y su esposa ya tiene un hijo y la mujer no puede trabajar porque tiene que quedarse en casa cuidando a su hijo. Y el hombre es cuando sale y se vuelve un hombre proveedor y protector, pero estás muy confundida y solamente escuchas lo que tú quieres escuchar, lo que te beneficia. Pero ¿cuál es el rol femenino? De eso no te he escuchado hablar al respecto. ¿Cuál es el rol femenino? Y esta parte de emascular al hombre no te va a ayudar a encontrar a un hombre de alto valor, no te va a ayudar. Y se nota tu frustración y enojo con el hombre, se nota. ¿Quién va a elegir a la peor opción? La única que elige la peor opción es la que no tenía más opciones, la que no tenía ninguna otra opción. Pero si yo tengo varias opciones, por supuesto que eligo la mejor, por supuesto. Y no solo pensando en mí, pensando también en mis futuros hijos. Yo como mujer, cuando decido, cuando acepto tener una relación con un hombre, me estoy arriesgando a embarazos. Soy yo la que se está arriesgando a embarazos, por supuesto. Con la regulación sexual, mis compas, cambió todo el juego. Realmente, las mujeres empezaron a promover la promiscuidad femenina, que la mujer ejerciera su libertad sexual y todo este tipo de cosas. Entonces, yo le cuestionaría a esta mujer y a todas las demás mujeres, ¿cuál es el número de parejas sexuales que has tenido? Porque si el número es bastante elevado, obviamente tu valor social decrece. Te preguntaría de tu edad. ¿Cuál es tu edad? Porque recordemos que el pico del valor social de la mujer se encuentra entre los 18 y los 28 años de edad. Ahora, es una mujer atractiva, como es físico. Si soy un hombre de alto valor, no solamente la tengo a ella compitiendo por mí. La tengo a ella y otras 100 más. Estas mujeres tienen que competir por estos hombres de alto valor. Tienen que competir. ¿Y quién creen que se va a quedar con este hombre? Porque los hombres de alto valor tienen muchas opciones. Y dudo que tú seas la mejor opción entre una gran cantidad de mujeres mucho más jóvenes, bellas, atractivas, femeninas, agradables, con buen físico, que generen actos de servicio, etc. Por supuesto que voy a buscar un hombre proveedor. Por supuesto que voy a buscar un hombre fuerte, masculino, proveedor y protector. Pensando no solamente en mí, en lo que me merezco, sino también en mis futuros hijos. En lo que me merezco. Y en el que les pueda garantizar la mejor calidad de vida a mis futuros hijos. No es que yo confunda, es que es la realidad. Es la realidad de la vida. Y que esta generación de cristal no lo acepte, no es problema mío, pero es la realidad de la vida. Detrás de un hombre con dinero, sin importar cómo lo haya logrado, si fue por la vía legal o ilegal, y no estoy justificando el crimen, ni estoy justificando las acciones ilegales, pero estoy diciendo que sin importar cómo lo haya logrado, detrás de todo hombre con poder, dinero, éxito y estatus, hay un hombre muy fuerte, muy masculino, porque para construir un imperio y para llegar a la cima... Hay muchas mujeres que promueven esta parte de generar dinero de forma ilegal. Y hemos visto muchos casos en los que el hombre genera estafa a otras personas o genera algunos... genera crímenes, crímenes, en donde pues roba recursos y todo esto. Y todo para cumplir con todas estas exigencias de la mujer. Y al final del día, el que va a la cárcel es el hombre. Y la mujer, pues ¿saben qué? Pues este hombre ya no es proveedor. Lo descarta y se busca ahora. Así de sencillo, mis compas. El hombre tiene que ser muy fuerte, muy inteligente, mentalidad estratega, mentalidad de guerrero. Tiene que ser determinado, perseverante, constante, disciplinado, ambicioso, autosuficiente, tener mucho carácter, muchos huevos, liderazgo y no dejarse vencer por las adversidades de la vida. Eso es un alfa. A la cima no llega cualquiera. Llegaron los alfas. Entonces, sí, todo el que tenga dinero, todo el que... Sí, a la cima llegan los hombres de alto valor. Y ahora, ¿a ti qué te hace merecedora de un hombre de alto valor? ¿Qué traes a la mesa? Porque belleza la tienen todas. ¿Qué traes a la mesa? Porque te garantizo que tú no eres la mujer más guapa atractiva del mundo. Ni la más joven. Porque hay otras miles de mujeres. ¿Qué hay más, mis compas? Mujeres guapas, atractivas, bellas y común en físico. O hombres de alto valor. Porque el porcentaje de hombres de alto valor es muy pequeño. Y mujeres guapas hay muchas. Una gran cantidad de mujeres. Y como esta mujer que piensa que se merece un hombre de alto valor simplemente por el hecho de ser mujer, pues prácticamente es una ridiculez. Es una completa ridiculez. ¿Ustedes qué piensan, mis compas? Dejen en los comentarios. Esto sería todo por el día de hoy, mis compas. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.